Hola y bienvenido al canal, soy José y hoy te voy a enseñar cuáles son las últimas notas de parche de Paladins. La cosa empieza caliente. Empezamos con un nuevo campeón y bastante esperado que es Thorvald. Thorvald es un mago arcano con características para estar en primera línea de batalla. Lo más destacado de él es que tiene un guantelete, un guante gigante de piedra, con runas que es capaz de otorgar escudos y lanzar ondas expansivas. El botón izquierdo del ratón lanzaría energía rúnica que haría 50 puntos de daño cada 0,1 segundos. El botón derecho del ratón nos canalizaría unos escudos que se regenerarían 850 puntos cada segundo durante 2 segundos y medio, o sea un total de 1700 puntos. La Q lanzaría un escudo de 2000 puntos de salud para un aliado. La E canalizaría la energía de tu guantelete y lanzaría una explosión que aplicaría un knockback a todos los enemigos durante 2 segundos, coma 3. La F lanzaría una explosión rúnica que desarmaría y silenciaría, ojo, a nuestros enemigos durante un segundo y medio. Esta semana habrá un nuevo evento PVE que se llamará Tanque hasta el límite. Se ha agregado una pestaña de monturas a la tienda. Vamos ahora con balanceos y cambios a héroes. Por lo general se ha solucionado un bug que hacía que los supports pudieran tener su habilidad ulti, su ultimate, cargada antes de que la partida comenzara. Ok. No suelo comentar bug fixes en los vídeos de noticias porque me parece que pueden haber un montón y que la noticia va más, el vídeo de la noticia va más en deciros cuáles son los cambios y las cosas que se han arreglado normalmente suelo dejaros abajo en la descripción por si tenéis interés en ver el parche más profundamente. Sobre Bunking se ha reducido el daño que hace su explosión un 30% y se ha aumentado el rango de 9 unidades a 10. Cuando Maldama usa la cobra, los objetivos aturdidos por la serpiente no podrán volver a ser aturdidos hasta después de 3 segundos. Se ha aumentado el daño mínimo que puede hacer la explosión de PEEP. Cuando PEEP lanza su arma, esa explosión que crea, el mínimo de daño que puede hacer ha pasado de un 15% a un 30%. Se ha aumentado la precisión del arma de tira de un 85% a un 89%. Ahora el arma será más precisa y tendrá menos dispersión. Y cuando Víctor use ahora su habilidad bombardeo, el tiempo que se toma para bombardear un objetivo cuando lo han marcado se ha reducido de un segundo a 0,75%. Y hasta aquí las notas de parche de hoy. Espero que os haya informado, espero haberos ayudado con esto. Decidme abajo en mi comentario vuestra opinión sobre este formato. Si os gustaría que fuera, no sé, diferente, que os trajera otro tipo de información, que fuera... Toda la crítica que tengáis que hacerme entre el vídeo de noticias de Paladins, dejádmela abajo en la descripción y me dioréis muchísimo. Y haremos que este canal sea un buen canal dedicado a Paladins y a Overwatch. Que creo que ambos no tienen por qué estar peleados, simplemente se están alimentando y ya está. No tenemos por qué estar peleados. Para nada. Así que quiero que este canal sea un punto de unión entre esas dos comunidades que creo que son un juego muy parecido. Del que ambos se puede... del que se puede disfrutar. Del de que ambos se puede disfrutar. Y lo dicho, muchas gracias a todos por haber estado aquí. Deja tu like para que YouTube potencie este vídeo y pueda verlo más gente. Suscríbete al canal para no perderte ningún tipo de contenido sobre Paladins ni de Overwatch. Hago directo todos los días, de lunes a jueves, a las 9 de la noche, hora española. Y nada más. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!